Y está lindo pero como un novio. Pero mira el sol de Kilín. Les voy a decir algo, la camisa me quedó chica, te digo aquí, no estoy más apretado que nada. ¿Cómo te quedas chica? Me quedas que me quedo chica. ¿Es mía? Me quedo chica, no sé. ¿Eres las mías? ¿Ves tú y ya? Ah, claro, le pasó a una camisa mía y te quedo chica, imposible. Pero, bueno, mira. Es que es más musculoso que yo, pero flaco. Ahora el nivel de calzado. El calcetín. El calcetín. Oye, ¿por qué les perturba tan? El sol de Kilín. Es un calor de la... Me falta el gorrito blanco ahí nomás, los lentes y listo. Y a la vano, en la tarde. Claro. Tipo 7. Coñaca. Coñaca. Le falta otra cosa al matrimonio de playa. ¿Qué cosa? Que te inviten. Te queremos recordar lo que dijiste ayer porque uno estaba cuando tú solito te metiste en una camisa de 11 horas. Ah, y a ti que te casaste te mando un tremendo abrazo y un tremendo... Ah, mi querido. Y tirarla al final. Ahí, la verdad, le... ¿Quién se casó? Ya lo voy a ver. No, no, no importa. A esa persona le deseo la mejor de la suerte y creo que van a ser una tremenda pareja y una tremenda familia. Así que, un gran abrazo a ustedes. Último. ¡Oh! Nos enteramos ayer por la prensa, por las redes sociales, en pleno programa, que una gran amiga tuya, Carola de Morales, que está en el GC, se había casado con Felipe Bulnes, su pareja. Yo te mandé un WhatsApp interno, le pregunté, Claudio, ¿esto es verdad? Se casó la Carola, qué alegría por ello. Y Claudio me dice, ¿cómo...? Le cambió la cara. ¿Eso es chapa atrás? Y dijo, sí, creo que sí. Y yo le digo, ¿y tú alguna vez, Claudio, en tu vida recibiste alguna invitación? Y me dice... No. Nada. Qué guapa sería la novia. Estupendo. Estas son imágenes del matrimonio, que ella no subió ninguna foto. Acostó en un trabajo de investigación. El equipo estuvo toda la mañana tratando de capturar una foto del matrimonio. Logró, a través de las invitadas, llegar a esa fotografía. Pero tiene 30 segundos, que yo siempre le pregunto a la Caro, ¿por qué salís con la boca media abierta? Así como... Como que te ha hecho una mosca, acaban de ser retrocedida. Y ella me explicaba, no, es que posee modelo. Las modelos hacen eso como... Me explicaba que era una boca como tres cuadras, sé qué onda, que te queda así como media abierta. Se utiliza la cara, se ve más sexy. Se ve estupenda, nada que decir. Nada, estupenda. ¿Y por qué no te invitó? Pues si yo me enteré, igual que ustedes por la prensa que se había casado. Acto seguido, le escribí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Y la típica respuesta. Y la típica respuesta. Claro, pues ¿por qué no me invitaste? Está ahí bueno, Claudio Roja, echando la foca al tiro. ¿Qué pasó? ¿Te casaste y no me invitaste? Oye, como es que... No, no, ¿te casaste? La pregunta, si nomás. Ah, bien. De una. Y me responde un... Ja, 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 ja. ¡Están picados! ¿Qué esa respuesta, güey? ¿Qué esa respuesta? ¿Pero con J o con H? Ja, 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 ja. Espérate. Ay, por eso se piso... Dejame recordar, porque puede estar con el año de hoy día. Por eso hay novio playero. Ah. Con el pantalón más largo. Puede que esté... Es que la de mi pregunta. Ah, no. Es con... Es con J. Ja, 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 ja. Y después cae una chica... Sí, me casé. Me casaste, me tiré por la prensa. Claudio le pone un emoji, así como, con cara de pena. Y le pone, ja, ja, ja. Sí. Sí. ¿Cuándo? El viernes pasado. Sí, por viernes pasado se casó. Echó de menos una despedida soltera. Ay, qué mentiroso. ¿Qué más puso? No, no, no. Beso. ¿Y no le preguntaste por qué no te invitó? No, mira, no lo esperaba de ella. No esperaba de Felipe, que Felipe me enviara el parte. Yo pensé que el ministro... El ministro, el ministro se iba a encargar... Mi ex ministro de justicia se iba a encargar de... Oye, pero ahí, en esa foto ella está conduciendo, tú la tenías agarrada a mano. O sea, tú no perderás la opción. No, no, no. Fue... Oh, soldado de la mujer. Recuerdos de televisión. ¿Tú estás enamorado, Claudio? No, no, no. Sí. No, no, no. En el programa nos hacían hacer la típica dinámica, donde yo me joteaba a la carola y que me dijeron a mí, mujer. O sea, y al camarín de allá me le ocurría... Oye, pero podríamos hacer como que Claudio diera un beso. Y yo, no, no, no. Bueno, ya, vamos. ¿Y? Y sí, pusimos un par de programas donde me tocó y me salió. Me tocó. Me tocó. Me salió. Esa fue esa... Pausemos y pausemos ese apoyo. Uy, el anterior. ¿Tú realmente le diste un beso en esa...? En ese... ¿En ese capítulo? Mira, no me puedo acordar de verdad. ¿La besaste alguna vez? No, no. No, no, la, 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 la... Beso. Oh, mira qué lindo. La culpa fue el primer beso. ¿Tú la conocías desde antes que el marido o vos? Sí. Sí, yo la conocí un poquito antes que cuando conoció Felipe y todo. ¿De antes? Pero no, pero no hay comparación. ¿Cómo hay que comparar a este pobre ser humano con Felipe? Es como cuando llega un compañero nuevo al colegio y te levanta la boca de toda la vida. ¡Qué rabia! Pero... Pero... ¡Qué rabia! Pero llega... Pero llega... Tú estás desde marzo hasta noviembre ahí. Ahí, ahí, en los recreos. Estás esperando la oportunidad. Regalando un turroncito, un que gol, te invito al kiosco. Y en diciembre, y en diciembre llega uno de intercambio. Sí. ¡Pah! Y es más alto, más simpático. Llega ese gringo cachado, con todo el blablá, todo el chamuyo argentino. Y ese va a la graduación. Y ese me dice, oye, ché, ¿querés ir conmigo? Y tú, no, no, dile que no, dile. Obvio. Y la otra ahí, y se fue. Y yo me quedé mirando esta situación. Ahora, para ser muy sincero, cuando yo no conocí a Felipe, cuando lo conocí, el tipo... Le gustó. Le gustó más a mí que a la carola. Lo encontré más cachado yo. Lo encontraste llamarigo. Es que yo pensé que mi ministro era más... ¿Cómo deciste? Más serio, no sé, más formal, más aburrido, más latero. ¿En esa época? Felipe fue ministro de justicia. Sí, claro. Y yo tenía esa imagen de él, pues, el abogado, este, acuérdense, la Corte Internacional de la Haya, todo el tema, todo lo que hizo Bulnes. Entonces, de pronto, conocer a este tremendo abogado, y yo decía, oye, te va a tratar así como, oye, ¿quién eres tú? Y no, un siete, compadre, siéntese, copita de vino, le gané el quien vive, así que ríe, se ríe un rato de mí, me... ¿Te humilló? Sí, no, me humilló un rato, pero después, no, no, súper buena onda, súper buena onda. Viste jugando la carta digna. Muy bien, Claudio, muy bien. Ahora, ¿por qué tú pones en el texto, soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo? Creo, creo, que en esa época, cuando yo andaba haciendo todas estas cuestiones como molestando a la cara y todo el tema, creo que Gárnica, que es como el cabalinda, yo no, no es cabalinda, sería el... Pancho Trujillo, el editor. No, 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 no. ¿El director? El director, que es el mon, simon, como simon, y que dice, oye, ¿por qué le ponemos un tema? Si es que siempre está en la pelea, siempre está ahí, y el que está trasmusicalizando dijo, esta es de Claudito, y me tira soldado el amor de una... ¿Tumbero la tenemos? Mira. Mira, no, pero del principio yo quedo así como... Del principio, con las trompetas, con los bronce, con los bronce. Con las trompetas, y yo quedo así como, oh, y la cara me mira, me dice, es tu canción, una cuestión de... Sí, es mi canción. Se pone nerviosa, le mira en los ojos cuando habla de ella. ¿Cómo te dijo la carola? ¿Esta es tu canción? Ahí, ahí partió, y ahí quedó como soldado del amor, y después, yo no tenía idea, no me salía la canción de Mijares, tuve que aprendérmela, porque después me va a salir el micro, fue una y me hacía cantársela, tuve que aprendérmela para cantársela a la cara, porque estoy... Espérame, después de eso se forjó una linda amistad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en esa época, en esa época en televisión estaba la Carmen Gloria animando el matinal. Claro. Y la idea era sacar a la Carmen Gloria, porque tenía otros proyectos, y entraba la Carolina. Y como la Carolina tenía la debilidad de la parte jurídica, me agarran a mí, que yo estaba en el programa El Frente, en esa época estaba en el SQP, me agarraron... La Tania me agarró, me dijo, te estáis perdiendo, y me llevó al matinal, me dijo, vaya a ser collera con la Carola. Entonces entramos juntos al matinal. El mismo día que entra la Carola, entro yo con ella, y ahí como que la Carola me la presentan, y me dicen, bueno, tú vas a ser ahora el partner de ella, van a trabajar juntos, todo el cuento. Y yo, bueno, a mí que me dijeron... Buenísimo, feliz. Pregunta, Claudio, hay una pregunta que la Juli no estaba, pues se fue a cicalar, pero antes de sacarle... Esa es la que yo quería hacer. Hay una pregunta, Claudio. ¿Cuál? Que en la bauta la debatíamos, e hicimos una votación entre los hombres del equipo. No se, desubicado. Tú ahora eres como Toni Kamos, lee lo que yo estoy pensando. Es que yo estaba cuando hiciste la pregunta. ¿Alguna vez, Claudio Rojas? Dice, viste, se ha sonrido. Está hablando con la Carola. Hubo algo más que una cifra... Felicidad... Primero, perdón, pausa. ¿Está viendo lo... ¿No está viendo? No, le estoy escribiendo la carta a preguntarle, porque ella veía hacer lo que me preguntó, que a él no tengo idea, entonces le estoy preguntando a la carta. ¿Alguna vez, Claudio Rojas, tú y la Carola pasaron la línea de la sana amistad y hubo alguna especie de encuentro romántico? Jamás, jamás. Lo declaro en términos formales y explícitos, jamás. Siempre fue todo muy respetuoso, siempre fue todo en un compañerismo de trabajo. Qué bien. Y yo también, yo tirándome, pasándome de... Lo que pasa es que también, es en esa época, también había una premiación en los copihues. Y la cara, no estaba el Rafa, no sé quién, la cara estaba sola. Y la cara le dice, voy a ir sola. No, pues mejor voy con el Claudio. Y yo ahí como que, ay, me va a llevar. Y yo andaba así como, me vestía en el de pingüino, súper así como arreglado para la gala, esta cuestión, para la alfombra roja. Y yo iba así del lado de ella. Y ella, toda una modelo, caminaba, le volaba el vestido. Y yo así como, ay, ¿y tú qué haces acá? Nada, yo solamente la sigo a ella. Yo le llevo la cartera. Yo veo a Sokka y yo ando con la cartera acá, acá está ahí. ¿Le creen? ¿Muchas, tú le creen? Sí, te creen. Mauro Peña, el más fuerte de todos. ¿Qué más te creen? Mauro, yo te diría la verdad, en serio, si hubiese pasado algo con la cara, no daría, pero así. Te diría antito, te diría todo. ¡Párenme! Ahora, salúdenme. La pregunta que nos hacemos todos. Porque después de todo esto que has contado, se forjó una bonita amistad. Sí, sí, con el tiempo. De hecho, es un emprendimiento que tuvo mi hermana. Y le avisé a la caro y la caro dice, sí, no hay problema, ¿qué vas a hacer? Tu hermana no tiene un puesto en tal feria. Y me dice, buen padre, voy para allá, te ayudo, vamos con las fotos, todo. Bonito. No, súper buena onda, sí, por eso te digo. Fue muy aperrada, muy buena onda, así que no... Pero déjame hacer la pregunta, hombre. Ah, ¿qué? La pregunta es, ¿por qué no te invitaron al matrimonio? ¿Por qué no te invitaron al matrimonio? Alternativa A, ¿por qué hace un tiempo no hablan? Alternativa B, ¿por qué Felipe nunca confió en ti? Alternativa C, ¿por qué la Carola tenía cupos limitados y prefirió ocuparlo de sus verdaderas amigas, como Carola Honorato, como otras personas que veíamos en la foto? Había hasta una perrita en la foto. O alternativa D, ¿por qué no calificabas nomás para un matrimonio zapallada? ¿Te mían de tu comportamiento? Yo creo... Yo creo que... Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. La típica. Marcaría todas. Peligro. Danger, danger, danger. No, este nada, no se va a comportar muy bien, así que... No, la verdad es que yo me enteré. Igual que ustedes por la prensa, apenas supe, le pregunté que había... Y me dice, sí, bueno, es la historia de la vida. Oye, si uno... Es la historia de la vida. Hay veces que uno invierte en la amistad, le pone tiempo, dedicación, cariño a la amistad y la amistad no te devuelven de la misma forma. ¿Estás dolido? ¿Eres amigo rencoroso? No, no, para nada. Ya, pero si tú te casas... ¿No? Por... Préstame un dedo ahí, ahí, ahí. Si tú te vuelves a casar por... ¿La vas a invitar? Eh, obvio, voy a invitarlo a todos ustedes. No, 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 nosotros vamos a llegar, aunque no lo admitimos. Al matrimonio, Bulne, demoras. Sí, no, yo la hubiese invitado, por supuesto, con Felipe. Obviamente. Obviamente que... Ya no. Ya no. Ya no. Lo siento. Ahí se va, ¿por dónde va? Tranquilo. Oye, ¿por qué siento que están disfrutando esto? Es que es verdad. Hay niños que nacimos a esta dinámica. Oiga, los felicito, muy dignos, los felicito, amigos míos, y felicidades a los novios. Obviamente.